New Music Drop es presentado por Verizon, la red en la que más gente confía. What's up, everybody? Bienvenidos de vuelta a Latinx Now. Como siempre, en nuestro segmento New Music Drop, les traemos todo lo que está sucediendo en el mundo de la música. So take it over. Así es. Y esta semana, Freddy estuvo con Prince Royce y se la pasaron espectacular, hablando de su nuevo sencillo de lado a lado, también del amor y, por supuesto, todo lo que está pasando con la bachata. Chequen esto. Lado a lado, este nuevo tema. Aquí hablas mucho de que no necesitas los lujos cuando tienes a esa persona que es de tu corazón. No hace falta mucho. A mí me invitan a un lugar y me traigo la partida. Te traigo la partida. We pull up, vamos donde sea, and we have a good time. Y eso trata de ese tema, de realmente pasarla bien con tu novia y que se puede pasarla bien sin tener que tener mucho, realmente. Es un flow, bachata, feel good, summer, pop. Pero tiene un poco de, like, pop summer banger por ahí. Te voy a dar unas circunstancias y tú nos dices si tú escogerías el amor verdadero o lo que te voy a decir. Lo primero. Amor verdadero, pero nunca más vuelas first class. Ah, coach is light. Coach is fast. Come on, guys. Coach is not that bad. Amor verdadero. Yo me doy los tres tragos, pa, y me duermo. That's it. True love, pero sin que exista la comida dominicana en el mundo. But my true love is Dominican food. Ahí tenemos la respuesta. No, of course, I'll eat the Dominican food with my true love. Esta puede estar difícil. El amor verdadero, pero tú tienes que nacer de nuevo en Staten Island y no en the Bronx. Staten Island can't be too bad, right? I don't know, man. Yo puedo nacer en Staten Island y me mudo para el Bronx, ¿verdad? En my new life. Ahí está. Amor verdadero, pero la chica de tu... Yo siempre le busco la vuelta. ¿Qué si la chica de tus sueños odia la bachata? No, no se puede. No se puede. Lago a lao ya disponible en todas partes. Esto es un verdadero Summer Banger Alert. Así que chequenlo en YouTube, chequenlo en Instagram. Prince Royce, thank you so much for your time. Thank you, my brother. Appreciate it, man. Ay, ya, ya. Ay, Raleigh. ¿El amor de tu vida o comida mexicana? La comida. No sé, pero no, Diego. Me encantó la entrevista. Me encanta la canción de Prince Royce. ¿Y qué tal ese peinado? El peinado está de lado a lado. Bueno, ustedes recuerden que la próxima semana vamos a tener mucho más acerca de la nueva música Latinx. So, as always, estén pendientes. Ey, 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 tú, tú, tú ahí. No te vayas. ¿Te gustó el clip? Entonces, suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo Latinx y lo más trendy. Entonces, dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está. Click, suscríbete, like, comment, click, la campanita. Dale. You got us. Y noi estás. Bye. Bye. ¡Gracias!